Europa ha sido vista por mucho tiempo como el lugar del nacimiento del automóvil, eso tampoco es infundado. Gracias a Carbens y su patent motorwagen, el primer auto jamás producido, hemos visto saltos a lo largo del siglo en la tecnología automovilística. Entre esos avances, están autos como el Porsche Taycan, el Ferrari F40 y el primer Mercedes-Benz clases DS, cada uno de ellos, establece un nuevo estándar para su tipo de auto y son hitos que perdurarán durante décadas. Lamentablemente, sin embargo, no todo lo de la región puede ser un éxito, a pesar de que la tecnología ha dado esos saltos, todavía hay algunos problemas importantes desde el punto de vista de la propiedad de un auto nuevo, son inversiones terribles. Volkswagen Arteon, considerado el sedan deportivo de primera línea de Volkswagen, el Arteon, es quizás el peor auto que se llama a sí mismo deportivo de cualquier manera. El más barato, cuesta $35,000 y proporciona 268 caballos de fuerza. También tiene tracción delantera, así que se maneja terriblemente. Si quieres optar por el R-Line pagarás $44,000 y obtendrás una tracción total, pero no más potencia. Cómicamente sobrevalorado, cuando se considera que un ETS puede ser tenido por unos $37,000. Maserati Gran Turismo, me encanta el aspecto. Es apropiadamente rápido y suena increíble. Es emocionalmente edificante. Sin embargo, cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de $134,000 se sentirá profundamente excepcionado por su barato y anticuado interior, y por el hecho de que podrían haber tenido todo lo mismo por la mitad comprando uno ligeramente usado. Rolls-Royce Cullinan. Así que el Cullinan es un todoterreno capaz. En realidad no es tan feo en mi opinión personal, pero el problema con él es el precio de nuevo. Esta cosa cuesta más de $300,000 antes de las opciones y se depreciará como una roca. El Bentley Ventaiga cuesta la mitad. El BMW X7 cuesta menos de un tercio. El Lamborghini Urus y el Audi RS Q7 son más baratos también y aunque son un estilo totalmente diferente, siguen siendo increíbles. BMW X7. Así que sí, el X7 es mucho más barato que un Cullinan pero seamos claros. Eso no lo convierte en un buen vehículo, aunque la tecnología es excelente, y BMW ha necesitado un vehículo en el segmento durante mucho tiempo. No necesitaban hacerlo tan feo. Alfa Romeo 4C. A pesar de que ya no se fabrica el 4C, se puede comprar uno nuevo alfa Romeo. Y eso es porque no se venden muy bien, por desgracia. El problema de comprar uno nuevo es que el auto empieza en los $68,000. Es una maravilla, pero no vale ni de cerca cuando puedes conseguir uno por menos de 15,000 kilómetros por unos $40,000. Audi e-tron Sportback. Así que esto fue solo una mala ejecución en mi opinión. El e-tron Sportback se ve muy bien y es un SUV capaz, seguramente. Pero el problema es que cuesta unos $80,000 el modelo base y solo coincide con el Tesla Model X en la calidad del interior. Aparte de eso, es más lento. Tiene un 30% menos de alcance y nada de la infraestructura de carga. BMW X2. A diferencia del X7. Nadie quería el X2 y por eso no pueden venderlo. Tampoco ayudó lanzarlo en este hilarante terrible bebé escupido de color amarillo verde. El X1. Llena un hueco útil en el mercado, al igual que el X3. El X2 parece no ser más que una captura de dinero y el público comprador parece reconocerlo. Mercedes-Benz C300 Coupé. Tal vez el auto más elegante de la lista, el C300 Coupé, carece de una faceta importante y esa es la potencia. Con $45,000 dólares. Necesita más de 255 caballos de fuerza para hacer su trabajo de ser deportivo. Pesa casi 2 toneladas y no llega a ninguna parte rápidamente. Es una triste afirmación considerando lo bien que se ve. Maserati y Ghibli. Sin duda la duda se Ghibli ha mejorado. Sin embargo, es similar al Mercedes Clase A en cuanto a que proporciona poco más que la placa en el frente en términos de lo que le da al propietario. Una vez dentro, es mucho menos inspirador que los modelos más caros y orientados a los detalles. Volkswagen Golf R. ¿Recuerdas el Arteon del comienzo? El Golf R tiene el mismo débil motor de 2 litros de 268 caballos de fuerza. También pagarás al menos unos $40,000 dólares por esto y tendrás menos espacio de carga que en el Arteon. Aunque el Golf es un auto icónico. Parece obvio que Volkswagen ha decidido dormirse a los laureles en lugar de seguir innovando y ampliando los límites.